Seño de cristal, inmanable espacial, ya no pienso en el futuro, siempre me sale mal Mi alma está afuera y si quieres venir, no me pido de abrazos que no son verdad No sé qué me pasó, ya no puedo salir, me siento como una rata atrapada en Madrid Tomo Coca-Cola hasta ya no dormir, mi novia está loca, ya no pienso seguir, ya Gucci Polo en la mesa, me siento fit, ya no juego al Fortnite, no me hace feliz Miro a alguien las ardías y ya no hay otra piel, ya Ahora me dedico, fui avanzando en la vida, ya no puedo salir, la segunda vino con lo mismo Y a mí me quedo, pero también en el fin, por eso que soy un puto y no soy un tachito Me creo inteligente viendo estrellas de teens, me regalan cosas que yo nunca pedí Medellín canta, baila todo por el beat, escucho música hasta ya no vivir, ya Me siento atrapado otra vez en la red, te miro pero no voy a entender And I think my mind no podrá más, ya No sé qué me pasa, ya no puedo salir, me siento como una rata atrapada en Madrid Tomo Coca-Cola hasta ya no dormir, mi novia está loca, ya no pienso seguir Ya, Gucci Polo en la mesa, me siento fit, ya no juego al Fortnite, no me hace feliz Miro a alguien las ardías y ya no hay otra piel Ya, 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 hay